No los conozco, pero no hacen nada. Todo alrededor del parque está inundado. Todo, ni de basura ni que se diga. Ya ni camión para recoger la basura hay. Una semana estemos con nuestra basura en la puerta de la casa. Una semana, se imagina que epidemia está trayendo eso. Esto va a ser, ni lo van a componer porque van a enterrar a los que se van a morir. Esta es una epidemia grandísima, señorita. Grandísima. De moscos, de contaminación para las criaturas. Nadie viene a hacer nada por siglo XXI. Nadie, óigalo, eh. Nadie viene a hacer nada por siglo XXI. Una vez nomás pasó como a las seis de la mañana la convivación. Eso fue todo.